¿Qué pensarás de mí si me viste esparir? ¿Quién eras tú en la vida antes de unirte a mí? Pobre de aquel, pobre de aquel que hay en Roma como eres Es un proverbio muy viejo que ahora se pone a valer ¿Qué pensarás de mí si me viste esparir? ¿Quién eras tú en la vida antes de unirte a mí? Pobre de aquel, pobre de aquel que hay en Roma como eres Es un proverbio muy viejo que ahora se pone a valer Pobre de aquel, pobre de aquel, pobre de aquel que hay en Roma como eres Pobre de aquel, pobre de aquel, pobre de aquel que pensará de mi cosa buena Pobre de aquel, pobre de aquel que hay en Roma como eres Gracias.